La culpa con representación, en definitiva, tiene su componente de imprudencia, porque el individuo obra sin meditar en lo que va a ocurrir, tiene su componente de negligencia, porque evidentemente también en este caso el individuo está haciendo algo que no debía hacer, debía haber puesto una aptitud más cuidadosa de lo que estaba haciendo. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver que en realidad lo que ocurre entre el doble mental y la culpa con representación no es tanto una diferencia que por supuesto es sutil en cuanto al grado de peligro y la proximidad de que el resultado acontezca, sino que está reflejada en la pena. Cuando hay un hecho que ocasiona lesionados, muertos, resultados funestos, de gran magnitud y a su vez el sujeto obra de una manera tal que aparentemente ese resultado estaba incorporado a sus planes, entonces el tribunal califica el hecho como de cometido con doble eventual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que está en realidad pensando en la pena. Nosotros en nuestro régimen penal tenemos las figuras delictivas con sus respectivas penas. O sea, el homicidio culposo tiene una pena, el homicidio toroso tiene una pena obviamente más grave. Y el juez está constreñido a moverse dentro de los parámetros que le fijan las respectivas figuras. Y cuando el juzgador le parece que esto merece más pena que la que el código plantea por el homicidio culposo, piensa en aplicar la pena del homicidio toroso. Estos límites no lo tiene el juzgador inglés o el tribunal inglés, el tribunal de los sajones en general, porque no está atado a estos parámetros y a estos límites. Cuando ve que se trata de un caso de grave imprudencia, que se asemeja a los casos en que el individuo quiso que el resultado aconteciera sí o sí, bueno, castiga con una pena más severa. Cuando le parece que el resultado es el producto de una infracción al deber de cuidado, la pena es más suave. Con lo cual no habría la posibilidad de hacer, en el derecho de los sajones sí, pero en nuestro derecho no habría la posibilidad de hacer una especie de composición entre lo que es el homicidio doloso y el homicidio culposo. Estamos atados, afortunadamente creo yo, a lo que dice la ley y no estamos atados a lo que recomiendan los precedentes, como es el caso del derecho anglosajón. Quisiera también, antes de concluir este tema referido al dolo eventual y a la culpa con representación, quisiera poner el acento en lo siguiente. Cuando se habla de dolo, también hay una discusión doctrinaria, una discusión que se plantea por cuestiones de inteligencia de los conceptos, y es si este elemento, el dolo, tiene que significar la coincidencia del conocimiento que tiene el sujeto de la situación, o a su vez el juez puede considerar que hay dolo por un conocimiento potencial. En otras palabras, se diría que hay dolo para esta última hipótesis, cuando el individuo tuvo la posibilidad de reflexionar sobre lo que hacía. Yo creo que, no obstante las dificultades, sobre todo las dificultades probatorias, obviamente, porque la prueba de los elementos subjetivos, en realidad, dependerá más de lo que se pueda conocer, de lo que el sujeto estaba queriendo o pensando, de cómo ocurrió el suceso. Entonces, es muy difícil la prueba del dolo, como es obvio, y es muy difícil también la prueba del dolo eventual, y por eso a veces se habla del dolo como un conocimiento potencial. Sin embargo, hay una cuestión procesal que me parece sumamente importante. Todos los hechos, los hechos objetivos externos, los hechos subjetivos internos, deben ser probados. Deben ser probados por los medios de prueba que aparecen en cualquier legislación procesal, de cualquier ámbito de que se trate. Los medios son, bueno, la confesión, la documental, la informativa, la testimonial, los indicios, y los elementos deben ser probados. O sea, son situaciones de hecho. El Código, y el Código de la Constitución, cuando habla del hecho del proceso, el Código Penal, cuando habla de los distintos hechos que cometidos son sancionados con pena, están pensando que esos hechos deben ser probados. Son elementos sujetos a prueba. Con esto quiero señalar que hay que resistir a mi juicio una tendencia, que es la de normativizar todos los conceptos, y normativizar incluso las consecuencias jurídicas de los sucesos. En cualquier proceso penal se está juzgando a un hombre, se está juzgando a hechos que acontecen en el mundo real, y consecuentemente todos esos hechos deben ser probados. No pueden ser sustituidos los hechos y sus pruebas por exigencias que presuntamente son de tipo normativo. Yo estoy seguro, como no puede ser de otra manera, que el derecho es exigencia. Pero el derecho es, además de ser exigencia, es valoración de los hechos. Primero tiene que valorarse los hechos, y después asignársele su respectivo valor. En este sentido, y antes de terminar, quiero recordar que el primer código penal argentino, de 1886, que empezó a regir en 1887, tenía una idea que fue sumamente criticada, y entre otras cosas por eso se modificó el código, que era una especie de presunción del dolo. O sea, decía ese código que el individuo debía probar las circunstancias que eliminasen su posible atribución y su posible culpabilidad. Consecuencia, el individuo estaba considerado por la misma ley como habiendo ganado condono, y en su caso tenía que probar que obró bajo estado de necesidad, legítima defensa, una situación de culpabilidad, etc. En realidad, yo creo que examinado el asunto a la luz de la historia, no había una presunción del dolo. Si bien en alguna palabra podía hacerlo pensar, pero es más o menos el mismo esquema que tiene el código penal argentino actual. Porque en la parte especial del código están los delitos y sus respectivas penas. Y en la parte general se dice cuándo el autor de esos delitos puede no ser punido por las circunstancias que contienen específicamente el artículo 34 en sus distintos incisos. Bueno, termino con esto, este tramo de la disertación y voy a pasar luego a otro aspecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!